¡Uh! Estoy pasando contento Tengo dos días tomando Aunque tú a mí me desprecias Me importa poco Tener tu amor No le hagas que me gustas Y no por eso te deje rogar Necesidad yo no tengo Porque mujeres han de sobrar El agüita lo me dicen Con una y otra me ven pasar Olvídate chiquitita Porque mi amor es hoy especial Quiero un saludo para mi compa Miguel Romero Viejo No se agüita oiga que pa'lante vamos Quiero otra copa de vino Por las mujeres hay que brindar Aunque tú ahora me desprecias Tal vez mañana me ha de aceptar Mi palabra es mi firma Y estoy dispuesto a hacerte feliz Pero si quieres riqueza Lo siento Mija no eres pa' mí El agüita lo me dicen Con una y otra me ven pasar Olvídate chiquitita Olvídate chiquitita Porque en amor es hoy especial